Con la presencia de los aspirantes de las alcaldías de Sonzón, Argelia y Nariño, se realizó la socialización de la Agenda Subregional de Mujeres Rurales y Campesinas. Este foro se realiza en el marco del proyecto Las Mujeres Organizadas con las Comunidades Campesinas Caminamos Juntas, Construyendo Territorios con Paz y Equidad. Justamente se hace en un momento estratégico para que ellos tienen, creo que es hasta el 27 de julio, para presentar sus programas de gobierno y que con este ejercicio de incidencia política con las mujeres, desde las mujeres, puedan caer incluidas las propuestas que ellas tienen, sus necesidades, sus problemáticas, para que sean incluidos en sus programas de gobierno cuando los tengan que registrar. Como por resaltar algunas de las propuestas, es el tema de la atención a las mujeres que han sido víctimas de las violencias, que se reactiven las rutas de atención para que las mujeres, mediante las rutas de atención, no se revictimicen, sino que hayan canales de atención a estas mujeres para que las puedan atender y les puedan brindar el apoyo cuando son víctimas de violencia. Y lastimosamente muchas de esas violencias son violencias de pareja. Esa fue una de las cosas de las propuestas que salieron. La otra, la creación de la Secretaría de la Mujer Provincial, con enlaces en cada municipio, para que desde allí se tengan políticas, propuestas, proyectos, presupuestos para las mujeres. También tenemos otra propuesta que tiene que ver con el apoyo a los proyectos productivos de las mujeres, que también allí es muy importante que se apoye la autonomía económica de las mujeres. Y también, otra de las propuestas que también sale es la creación de un hospital provincial aquí en el municipio de Sonsón, porque sabemos que las personas de Argelia, Nariño, Sonsón, muchas veces se tienen que desplazar y sobre todo las mujeres a Río Negro, Medellín, a recibir atención y creemos que esa es una de las propuestas que también pueden, entre todos los alcaldes, juntarse y con la infraestructura que tiene Sonsón, crear un hospital provincial. Dicho foro contó con la participación de 12 aspirantes a las alcaldías de los tres municipios participantes. Y tres mandaron representantes, o sea que tenemos una muy buena representatividad y estamos muy contentas porque también la acogida de las mujeres, tenemos en este momento alrededor de 100 mujeres de los distintos municipios de Sonsón, Argelia y Nariño que están también presentes aquí para avalar estas propuestas que estamos trabajando con los candidatos. Esta agenda subregional de las mujeres rurales y campesinas ha sido elaborada gracias a una alianza entre la Corporación Vamos Mujer y la Asociación Regional de Mujeres del Oriente Antioqueño Amor.